¿Quién tiene Navidad? ¿Ave tus amas? ¿Quién se rirá? ¿Disfruta las cosas buenas? ¿Quién tiene Navidad? Oye, bailemos el sol, ¿Quién? ¿Quién tiene Navidad? 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 Porque lleno de niños, estoy haciendo corriente Mi amor, de la vida, se imprimió todo el lado Dejarme junto al niño Mi vida, mi vida, mi esposa, mi vida El aire sobrará, por mi Tus pernas, ahora Más de tus olas Mírense arriba ¡Suscríbete al canal!